¿Te gusta? Está increíble, tío. ¿Vamos a dar una vuelta? Óndale, nos vamos a divertir. Le voy a avisar a mi papá. No, no, no. No me digas nada. A lo mejor no te deje ir. Ya es como es. ¿Por qué me dice que no se lo diga a mi papá? Si mi tío quiere que vaya solo con él, algo se trae. Y puede ser peligroso. No, tío. Sin que lo sepa mi papá, no voy. Además, le voy a decir que me querías llevar sin permiso. Eso es. Tú ya sabes qué hacer. Que no te dé miedo decir no. Confía en ti mismo y ojo. Mucho ojo. ¡Sí!